Bueno, ahí está la prueba de que él es inocente, nos vamos con él gracias a Dios y me lo van a entregar porque él fue utilizado. Él vino a acompañar al taxista como amigo que soy, para que él no viniera solo, porque el taxista vino a hacer un servicio de taxi. Y ellos son amigos y él vino a acompañarlo para que no regresara a la capital sur. Pero ya gracias a Dios me llevo a mi hijo para mi casa. ¿Es la primera vez que tú estás involucrado en esta situación? Sí, sí, claro, claro que sí, primera vez. ¿Tiene antecedentes él? No, claro que no, de estudio. ¿Cómo recibieron ustedes la información? Memoricas, de verdad que sí, memoricas, porque me di cuenta por las redes y me chocó mucho porque a mi entender no fue la crianza que yo le di, me chocó mucho. Pero nada, en el transcurso del día me tranquilicé porque yo sé lo que crié y aquí nos dimos cuenta de cuál era la realidad y él está bien gracias a Dios. ¿Según usted entonces él no tiene ningún tipo de vinculación con esa persona? Absolutamente nada. Yo soy su abuela, cuando vine a ayer tarde, casi de Carlos Alfredo. Es el joven que es el homosexual. Cuando llegamos ayer, que nos lo mostraron de una vez, mi nieto no tiene tipo de agresión. Es la primera información que nos dio, no han tratado muy bien, no han atendido completamente, no nos han maltratado, todo muy educadamente. Le doy gracias a la policía de San Francisco por presentarse a un caso así, siendo de la capital y viendo gente armada. No tuvieron ninguna agresión contra nuestros familiares y agradecida de ellos por la decencia y la humanidad que tuvieron por tratarlo. Porque hay muchas personas que porque ven a una persona homosexual la maltratan, pero a él le han dado un buen trato. ¿Qué nombre es tuyo? Carlos Alfredo Mises. Dime, ¿la situación qué pasó? Él ha prestado el amigo mío, metido para que le consiguiera un taxista. Que le iban a dar 5 mil pesos para que lo trajera para acá, para San Francisco, para hacer un negocio, no sé. Pues yo le tiré al amigo mío, el taxista personal que yo tengo, y él me dijo a mí que lo acompañara en el taxista para él no venir solo desde el viaje de San Francisco pasando domingo solo. Pues vinimos y lo acompañamos, cuando estamos aquí en el parque, nos apresaron y pasó todo lo que pasó. Y lo llevaron preso, duramos 3 días preso y ya ustedes saben. ¿No ustedes no tienen nada que ver con eso? Nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero dígame que voy a tener yo que ver con eso. Con nada de eso yo tengo que ver, ni el taxista tampoco. Nosotros vinimos simplemente a acompañarlo. Y en el palacio saben todo, ellos saben todo, y los culpables y todo. ¿Ustedes no tienen nada que ver con eso? Nada que ver con eso. Con nada que ver con eso. Nada, nada. ¿Eso es el nombre tuyo? Carlos Alfredo López.